He vivido varios días procurando olvidar lo vivido Pretendiendo con el tiempo emudecer ese agónico dolor No, más me cuentan que te alejas hoy de mí, desechando mi cariño Esperando que una carta me consuelve mientras buscas otra piel ¿Cómo pudiste olvidar toda una vida conmigo? ¿Cómo no tienes piedad por mi pobre corazón? No, no, no Si tan solo tuviera de ti una noche para amarte Sé muy bien que volverías junto a mí En silencio la gente me condena en olvidar lo querido Como si fueran testigos de esa historia que yo no puedo entender No Y aunque sé que debo odiarte si tú vuelves Soy capaz de perdonarte Muy bien sabe Dios que yo solo he nacido Para hacerte a ti feliz ¿Cómo pudiste olvidar toda una vida conmigo? ¿Cómo no tienes piedad por mi pobre corazón? No, no, no Si tan solo tuviera de ti una noche para amarte Sé muy bien que volverías junto a mí Y no ¿Cómo pudiste olvidar toda una vida conmigo? No ¿Cómo no tienes piedad por mi pobre corazón? No, no, no Si tan solo tuviera de ti una noche para amarte Sé muy bien que volverías junto a mí ¡Gracias!